Fabulosa, el nombre lo dice Fabulosa. Vaya que con esa yegua así nos dio una sorpresa muy grande. Yo para mí, lo personal, el caballo perfecto no lo existe, pero es la que está más cerca a la perfección del paso fino. ¿Por qué razón? La yegua lo ha demostrado en las pistas, su conjunto, su armonía, su ritmo, su mecánica, su potencia, su finura, que es lo principal en esto, porque hay muchos caballos extraordinarios, pero hay que ayudarlos para la finura, esta es natural. No, esa yegua es fabulosa. ¿Qué es lo que más me impresiona de esa yegua, o me ha impresionado desde que comenzamos la carrera? Que esa potranca, cuando la sacamos de primera vez a una feria, a un show, siempre por lo regular, casi todo el mundo sacamos los caballos de los potros de primera vez a llevarlos a un show, pero siempre llevamos a practicarlos, a que ellos aprendan, a que ellos compartan con más caballos, con el público. Se llevan uno, dos, tres shows, y después sí salen a competir. Pues esta yegua fue lo contrario. De acuerdo con don Benjamín, por primera vez la llevamos a un show a practicarla, a la experiencia, y me acuerdo tanto que fue en un espectro en Miami, no teníamos, don Benjamín y yo no teníamos ni idea que la íbamos a competir. Ella se llevó a practicar, la primera vez que salía de Besilú, a una feria, a una competencia. La llevamos y entró a la pista como si fuera una yegua que hubiera competido por lo menos dos años. Ella entró como si fuera esto es mío, esto es mío, y entró, y pues quedábamos aterrados porque la llevábamos era a practicarla. Y entonces después en la noche me senté a hablar con don Benjamín, le dije, don Benjamín, me está pasando algo con la fabulosa. Me dice, ¿qué? Le dije, traje la yegua para practicarla para que ella aprenda, pero ella adentró como si fuera que ya hubiera competido un año. Me dice, don Benjamín, ¿y qué piensa? Le dije, pues yo creo que me voy a arriesgar a sacarla. Entonces me dijo, bueno, si se siente así, usted de decisión, sáquela, usted es el que decide. Entonces decidí sacarla y realmente lo que ella hizo en esa práctica, ella lo hizo en la competencia. Ella adentró, compitió con todas y ganó. Y de ahí para adelante, pues es una yegua que demostró y ha demostrado y por eso yo digo que es una yegua que casi está a la perfección. No es perfecta, pero casi está a la perfección. Una yegua que natural, fina, ella es natural. Esa es la fabulosa. La fabulosa de Pesilu penetrae por el GZ Berlita Ismant. All by the Pesilu production from Big and Open, Florida. ¡Suscríbete al GZ Berlita Ismant. 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 ¡Suscríbete al GZ Berlita Ismant.